El Congreso de la República es una institución de puertas abiertas para todos los colombianos. Es por ello que teniendo en cuenta las necesidades especiales de quienes buscan información, dejar quejas y reclamos sobre las funciones legales y constitucionales de esta institución, la Unidad Coordinadora de Atención al Ciudadano ha desarrollado un programa de atención incluyente para todos. El Congreso de la República es el poder legislativo, es el eje fundamental de la democracia en nuestro país. Por ello tiene funciones y atribuciones distintas a ser leyes de la República. Función constituyente, para reformar la constitución política mediante actos legislativos. Función legislativa, para elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y los códigos en todas las ramas de la legislación. Función de control político y público, para requerir y citar a los ministros de los despachos y demás autoridades, y así conocer las acusaciones que se formulen contra altos funcionarios del Estado. La moción de censura y la moción de observaciones pueden ser algunas de las conclusiones de la responsabilidad política. Función judicial, para juzgar excepcionalmente a los altos funcionarios del Estado por responsabilidad política. La función electoral, esta sirve para elegir al Contralor General de la República, al Procurador General de la Nación, a los magistrados de la Corte Constitucional y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, también para elegir al Defensor del Pueblo y al Vicepresidente de la República cuando haya falta absoluta y designado a la presidencia. Función de control público, para citar a cualquier persona natural o jurídica, a efecto de que rindan declaraciones, orales o escritas, sobre hechos relacionados con las indagaciones que la Comisión adelante. La Unidad de Coordinación de Atención al Ciudadano del Congreso de la República dispone de cinco canales de información, en los cuales podrá usted solicitar información oportuna, dejar solicitudes, quejas y reclamos sobre las competencias y atribuciones de esta institución. Los invitamos a conocer los canales de información. Atención personalizada. Calle 11 560, Tercer Nivel, Centro Cultural Gabriel García Márquez, Bogotá, Distrito Capital. Atención telefónica. 57 601 382 2306 o 57 601 382 2307. Línea nacional gratuita. 018000 122512. Correo electrónico. Atención ciudadana. Congreso arroba senado punto go punto co. Correo electrónico. Correo electrónico. Correo electrónico. Correo electrónico. Correo electrónico. Gracias por ver el video.